Música En el cofre buscar hipocresía Ante la gente yo curto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero siento que mi alma está incorrota Música Y en la pista fatal de mi destino Un mal hombre cruzó por mi camino Soy comparsa que juega con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Olé Olé Gracias Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me oculto la penufra Con mi risa y con mi llanto Olé Olé Mirá No puedo Yo no puedo soportar más mi careta Y ante el mundo estoy riendo Pero dentro de mi pecho mi corazón Mi corazón sufriendo Olé 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 Maris Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría Que me llenan de espanto Olé Olé Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me oculto en la penufra Con mi risa y con mi llanto No puedo Yo no puedo soportar más mi careta Y ante el mundo estoy riendo Pero dentro de mi pecho mi corazón Mi corazón Mi corazón sufriendo Olé 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 Olé